¡Hola! Hoy todo el mundo quiere pastora, ya todo el mundo quiere ser pastora. ¡Ay! ¡Pero es que el pastor viene a estar unido para la visión de la Virgencia de la Virgencia! ¡Ay, Dios mío! Gracias Espíritu Santo de Dios y me decía de Dios la Virgencia. ¡Aleluya! Me decía Muchos templos de Puerto Rico ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Lista, baja! Para hacer un rato ¡No queda la piedra! ¡Me decía! ¡Porque ahora lo chéveremos! ¡Lista! ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!